El turno, Juan Pablo Franco Inicia el tiempo Rancho Aguasanta Y dicen que para apialar y comer pescado Hay que hacerlo con mucho cuidado Observen también la técnica que usan Y se utiliza Juan Pablo Franco de Capilla de Guadalupe Defendiendo los colores de Aguasanta Ahí le pone El cuaco como que está clavado Calificación de la oportunidad 24 de Aldayana Madera 1 de Canilla 25 puntos El turno Por Charros de Irapuato Tomaos Juan Pablo Franco De Aguasanta Allá está la distancia Acomodando se pide su yegua Se viene la yegua En esa velocidad Sí señora Ahí está Sebrito Pia De Novas Y de Novas a la pena Si se alcanza A ver por allá El charro de la humadera Que saca el suelto Tanto Madero Al Churriar Sebrito Pia Calificación de la segunda oportunidad Alte a remunerarse Adelante de 20 Cuatro del relleno de madera Y uno de la canilla 25 Vanupte defendiendo los colores De Rancho Aguasanta Una de las cartas fuertes De Rancho Aguasanta Se viene Le manda Le pone El cascabel al gato Y ahí está Observen al cuaco Preparado para esta faena Tratando de extender el tren Calificación de la humadera Calificación de la humadera Cuatro del relleno de madera Uno de la canilla 25 El turno Charros de Irapuato Javier Ramírez En su tercera y última oportunidad En tanto el señor Caporal muy atento allá El señor René Ramírez El señor René Ramírez En tanto 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 el señor René Ramírez Gracias por ver el video.